Perfecto. Bueno, buenos días a todos y, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa que siempre damos antes de los plenos, donde os queremos presentar las cinco iniciativas que vamos a llevar al pleno de mañana. Por un lado, presentamos una moción donde pedimos mejorar y acondicionar la calle Ordóñez, como todos la conocéis. En la calle Ordóñez, a día de hoy, existe una problemática porque en el mismo tramo de calle es un fondo de saco donde se concentran los vehículos que pasan, que no se dan cuenta que es un fondo de saco o no conocen que es un fondo de saco, los vehículos que aparcan mal en la zona de carga y descarga. Asimismo, también, todos los vehículos que salen y entran de los cuatro parkings que hay en ese tramo de la zona de la calle y, al final, se congestiona, pues siendo en algunos casos peligrosa la situación y dándose algún que otro atropello, ¿no? Porque también es verdad que los viandantes, pues al ser una calle estrecha, la utilizan de paseo, ¿no? Aquí la propuesta ideal sería peatonalizarla, ¿no? Yo creo que es la propuesta más sensata. Lo que ocurre es que también somos conscientes que en estos momentos no va a ser posible, pero sí que pedimos que se realice alguna medida, ¿no? Una medida que moviendo el semáforo y moviendo el volardo, por lo menos se mitigaría el tránsito de los vehículos que entran sin saber que esto no tiene salida, porque directamente saldrían a través de la calle Barrio Nuevo y así no se meterían más al fondo, hacia la Fuente Onda, ¿no? Esta es una de las iniciativas que presentamos. Como veis, es una iniciativa, pues, muy puntual y muy local para solucionar un problema, ¿no? Por otro lado, presentamos una iniciativa para que el ayuntamiento exija a los propietarios de terrenos la limpieza y desbroce de las parcelas, por supuesto, de las privadas y también que nos auto-exijamos, ¿no?, como ayuntamiento, la limpieza de las parcelas públicas. Si habéis tenido ocasión de dar una vuelta por Leganés, pues, podéis apreciar que numerosas parcelas, pues, tienen los matorrales altos, con maleza, los pastos que a día de hoy, que viene ya el calor en este tiempo, pues, suponen un peligro. En otras ocasiones, pues, como ha sido el parque lineal, o el otro día, entre la calle Nogal y la calle Moscú, o en vereda de los estudiantes, o al lado del Joan Miró, pues, ha habido diferentes incendios por el hecho de los rastrojos y yo creo que se debe proceder a la limpieza, ¿no? La ley del suelo, así lo pide y, de hecho, cuando nosotros gobernábamos, requeríamos a todos los propietarios, a través de una carta, esa limpieza, ¿no?, en una especie de aviso, incluso les comunicábamos que, de no cometerlo, pues, había riesgo de sanción para los que no procedían a limpiarla, así como, evidentemente, la acción sustitutoria por parte del ayuntamiento, con el consiguiente cargo de después a los propietarios, y ejercía su efecto, ¿no?, los propietarios hacían esa limpieza. Pero creo que también debemos dar ejemplo por qué numerosas parcelas patrimoniales y dotacionales, y tenéis la ocasión de daros una vuelta por el PP5, por el PP6, y veréis las parcelas que son del ayuntamiento que están en las mismas condiciones. Por tanto, yo creo que se debe actuar y es lo que venimos a pedir con esta moción. También presentamos, como Gobierno alternativo, una iniciativa para que se modifiquen las bases que regulan la concesión de subvenciones para adquirir el material didáctico y actividades complementarias de apoyo a la escolaridad, tanto en los centros públicos como en los concertados. Como sabéis, el ayuntamiento a día de hoy tiene destinado 400.000 euros para este tipo de ayudas, para ayudar a la compra de material didáctico, así como para fomentar esas actividades complementarias de la enseñanza. Y la manera que está estipulada en las bases es destinar 13.000 euros a cada centro educativo y que luego el centro educativo haga ese reparto entre el alumnado. Creemos que ese reparto lineal no es justo. Cuando digo que no es justo es porque la praxis te demuestra que hay en determinados centros educativos que no se gastan los 13.000 euros y en otros centros educativos en los que faltan recursos económicos. Porque el alumnado cambia mucho de los que van, por ejemplo, a La Fortuna, al barrio de La Fortuna, que los que puedan ir en el barrio de Arroyo Culebro. Yo creo que el objetivo de esta subvención es ayudar a los vecinos de Leganés o a estos niños que más lo necesiten, sean de donde sean. Entonces no pueden estar los centros limitados por esos 13.000 euros. Habrá que justificarlo bien y hacer una centralización y una optimización de esos recursos para sacarle un mayor rédito. Porque si no te das cuenta que luego al final no se ejecuta la totalidad. Porque hay, como he dicho anteriormente, centros que no gastan ese dinero porque no lo necesitan los alumnos. Entonces proponemos una distribución igualitaria entre el alumno, no igualitaria entre los centros. Que se estudie bien. Y que esa cesión o esos recursos los gestione directamente el ayuntamiento. A día de hoy se ha tomado la decisión, se tomó la decisión por este equipo de gobierno que está actualmente en el ayuntamiento, que los recursos económicos los destinasen los equipos directivos de los colegios. Y nosotros creemos que quien tiene de verdad los argumentos técnicos es la delegación de asuntos sociales de aquellas familias y tiene los datos de aquellas familias que de verdad lo necesitan. Y por tanto debería ser a través de esta delegación quien optimizase este tipo de recursos. Yo creo que los equipos directivos, así como los directores de los centros, no tienen la información suficiente para poder evaluar correctamente. Por tanto, creemos que deben cambiarse estas bases de subvenciones, para que sean más justas. También presentamos dos iniciativas para fiscalizar la labor del gobierno. Por un lado, una interpelación al alcalde para saber en qué condiciones se encuentra el que debería ser el centro de mayores del barrio del Carrascal. Como sabéis, hace meses se aprobó ya en el pleno la realización de un centro de mayores en el Carrascal por la necesidad de ampliar espacio para nuestros mayores. Y por parte del equipo de gobierno no nos han informado, por lo menos a nosotros, al Partido Popular, y no nos consta que hayan avanzado algo al respecto. Y queremos a través de esta interpelación saber cómo va el proyecto, si se han puesto en la redacción del proyecto, de dónde se van a obtener los recursos, si tienen algún tipo de estudio hecho a través de los técnicos de la delegación competente, pues en definitiva que nos aclaren en qué situación se encuentra el centro de mayores. Ya estamos en mitad de la legislatura y yo creo que mal vamos si no, por lo menos, se inicia ya el asunto. Y la sensación que tenemos es que ni han empezado. Por otro lado, pedimos también una interpelación a la concejal de Participación Ciudadana para que nos explique en qué situación se encuentra la cesión de un local a la Asociación de Vecinos de Leganés Norte. La Asociación de Vecinos viene reivindicando la cesión de un espacio para poder utilizarlo como sede de la entidad. El local previsto ya se conoce porque es propiedad de la Comunidad de Madrid y ya la Comunidad de Madrid conocemos que le pasó al ayuntamiento las condiciones de esa cesión. El ayuntamiento, de manera verbal, e incluso la reunión que mantuvimos con los representantes de la Asociación de Vecinos, todos los partidos políticos, decía que sí, que se estaba ya adelantando el asunto, que estaba muy adelantado. Pero lo cierto es que a día de hoy sigue sin cederse el espacio y queremos saber en qué situación se encuentra porque somos conocedores de la exposición que ha hecho la Comunidad de Madrid que les remitió un comunicado indicándoles que el espacio estaba a disposición del ayuntamiento e indicándoles la cantidad que tendría que pagar el ayuntamiento para utilizarlo, que son las tasas establecidas por parte de la Comunidad de Madrid. Y lo que queremos saber es qué va a hacer el ayuntamiento porque a día de hoy no sabemos nada. Hablamos también con los representantes de la Asociación de Vecinos y nos comentan que tampoco tienen conocimiento al respecto del asunto y por tanto queremos que la concejal competente del área nos dé las aclaraciones oportunas. Y a partir de aquí, pues estas son nuestras iniciativas y contestar a todas las inquietudes y preguntas que tengáis. Respecto al asunto de las becas, ¿han tratado la opinión de las instituciones educativas? ¿Se lleva la emoción sabiendo lo que piensa las instituciones educativas? Hemos hablado con distintas instituciones educativas. Unos no les incomoda el hacerlo porque dicen que al final es una manera de ayudar, a otros les incomoda bastante el hacerlo porque te dicen que su labor es educar, no están para dar subvenciones, pero en este caso nosotros nos centramos más en la capacidad, en la competencia. Yo creo que a día de hoy en la que el mundo tiende a la especialización, pues evidentemente si hay alguien especializado en detectar si se necesitan recursos y si alguien lo está pasando mal, esa es la delegación de asuntos sociales que para eso tienen los trabajadores sociales. Yo creo que ellos son los que pueden recabar los informes, incluido el de los directores de los colegios o el de los maestros de aquellos alumnos que lo necesiten, y entonces tener todos los criterios y todos los datos objetivos para poder dar esas ayudas. Lo que sí tenemos claro es que los directores o los equipos directivos utilizan una información parcial. Ellos no saben, por ejemplo, los datos de asuntos sociales. Entonces yo creo que no tienen la objetividad suficiente para dar esas ayudas. Al final, ¿qué la das? ¿Por la sensación que tengas de ver al padre o al alumno? ¿Por qué criterio la das? Seguramente acierten en numerosos casos, pero también se les puede escapar. No existía una certeza de no equivocación. Yo creo que Asuntos Sociales tiene todos los datos y evidentemente son los que mejor pueden tomar estas decisiones. De hecho, en la legislatura pasada sí era. Hay otra cosa. ¿Ha presentado que tiene en este pleno una moción en la que le pide a usted y al exalcalde Jesús Gómez de responsabilidad patrimonial por los siete millones de intereses del caso Portfolio? No sé si quieren valorar. Vamos a ver. El que haya podido tener acceso al expediente pues se da cuenta que este asunto viene del año 2003. O sea, ya no... 2005 se aprobó en el pleno, estamos hablando del año 2003. Y nadie se ha atrevido a formalizar públicamente ese convenio. Y cuando nadie se ha atrevido a formalizar públicamente ese convenio es porque no reunía en su día los informes que avalasen el protocolizar públicamente ese acuerdo. Esto viene a demostrar la obsesión que tiene este señor con lo que es el Partido Popular y con mi figura personalmente. Es decir, además nos viene a reclamar, fíjense donde llega la obsesión, los daños por todos los años transcurridos. Dice el señor Gómez y yo tuvimos responsabilidades de gobierno desde el año 2011 al 2015. Y este señor dice, no, que paguen todos desde el año 2003. Pues mire, yo por entonces la verdad es que responsabilidades no tenía ninguna. Y lo que le dije en su día fue que en el año 2013, una vez pleiteado ya en una primera instancia en lo contencioso administrativo el asunto, porque ya estaba judicializado el asunto, vino a avisarme otra vez la empresa que iban a judicializar en este caso el asunto por la vía civil. Ante eso poco se puede hacer. Estamos hablando de que era una cesión de terreno que se acordó, era una cesión de patrimonio del ayuntamiento por el cual evidentemente a ojo o a primera vista te distorsiona mucho que se ceda a un suelo bruto sin ningún tipo de calificación, a una valoración que en su día establecida como si fuese un sistema general, los técnicos de la delegación y los técnicos urbanistas saben a lo que me refiero, una valoración excesivamente alta para cuando se llegó al acuerdo. Yo dije que en estos momentos, es decir, entendía que existía un acuerdo aprobado por aquella corporación del año 2003-2005 y que por tanto para actualizarla a fecha actual tendría que haber una valoración y un informe jurídico actualizado que evidentemente permitiese a la corporación que estábamos en esos momentos poder formalizar el acuerdo. Pero vuelvo a repetir, este señor lo que quiere es al final la noticia, generar el escenario mediático sin ningún tipo de argumentación y al final atacar la figura del Partido Popular y en este caso personalizando sobre dos, tanto por el anterior alcalde como sobre mi persona. Yo creo que ya empieza a ser enfermiza la obsesión, si ya no lo es. Se hace una pregunta por vos, es una moción también que presenta, le haremos en este pleno, ha dicho literal, un portavoz adjunta, que buscan con esta moción relativa al canal, ya que el ayuntamiento se persone en toda la causa esta que se está levantando, señalar que el ayuntamiento no ha sido ajeno a todo lo que ha pasado en el Partido Popular. Jesús Gómez no puede parecer como un salvapatrias, creemos que el Leganés al menos puede ser interesante y que el ayuntamiento aporte todo lo que tenga en este asunto. Es que el ayuntamiento de Leganés con el canal no tiene nada, entonces me refiero a que poco va a poder aportar. Esta es la moción tipo que se está presentando en todos los ayuntamientos, de personación, de aquellos ayuntamientos que forman parte o son accionistas del canal. Vuelvo a repetir, yo creo que es aprovechando la situación mediática que se da a nivel nacional, pues se le quiere sacar un rédito, pero hay una realidad, que es que el ayuntamiento de Leganés no ha formado parte del canal, por tanto poco pintamos en ese asunto. También digo que no nos vamos a oponer, incluso vamos a apoyar que nos presentemos, pero me temo que no podamos presentarnos, porque no somos parte de la acción. Entonces, bueno, queda muy bien aquí para decirlo a los medios de comunicación y hacer este tipo de prerrogativas, pero yo creo que es que determinados miembros de la oposición están obsesionados con el que el PP de Leganés tenga algo que ver con la corrupción y es que se han hecho las cosas bien. O sea, que por el hecho de que haya determinadas personas que lo hayan hecho mal no significa que todo el PP de toda España, de todo Madrid, y concretamente aquí de Leganés, tenga cuestiones de corrupción. Por eso digo que yo creo que es aprovechar esa situación de rumor, bueno, de rumor o de ruido mediático que hay. Pero sin nada, yo creo que los vecinos cada vez son más conscientes que aquí hay determinados concejales que no saben muy bien a qué han venido y que de lo que se trata es de ayudar a que nuestros vecinos de Leganés cada vez vivan mejor. Y a día de hoy, pongo el caso del otro día, el único partido de la oposición que está proponiendo cosas, y es más, algo inédito, que se apruebe algo que propone la oposición, destinar medio millón, por ejemplo, 438.000 euros más para arreglar instalaciones deportivas e instalaciones educativas. Eso es hacer política a lo grande. Yo creo que el resto es circo y los vecinos ya están cansados de circo. Tienen políticos responsables. Hablando de esto, el mes que viene el conceder ha convocado un pasacalle que es el inicio de la movilización que tiene previsto llevar a cabo una plataforma común, UBED, Leganemos, la PAD y tres asociaciones vecinos. No sé si el Partido Guardián tiene algún posicionamiento antes de pasacalles el día de San Miguel. Pues vamos a ver. ¿Concretamente para qué? Porque claro, es que yo al final escucho pegar voces, escucho gritar, pero luego tienen la posibilidad de actuar políticamente. Yo, a ver, creo que ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Como representante político respeto que los vecinos se manifiesten, reivindiquen y reclamen cuestiones al ayuntamiento. Pero lo que no comparto y lo que no entiendo es que determinados cargos políticos que tienen en su posición el poder hacer cosas, porque cuando hay un gobierno en minoría la suerte que tenemos la oposición es de poder proponer y realizar cosas, tienen esa facultad, pues prefieren echar a un lado esa facultad que tienen y salir a la calle a pegar voces. No lo puedo compartir, o sea, no lo puedo compartir, porque yo creo que aquí estamos para hacer algo. O sea, está muy bien lo de salir a la calle y reivindicar y pegar voces, pero decir, no, no, es que tú tienes a día de hoy unos argumentos y al menos tienes también un sueldo para poder hacer cosas dentro de la institución. ¿Por qué no las haces? ¿Qué te interesa? ¿El ruido para ganar votos el día de mañana? No, o sea, yo creo que a día de hoy el objetivo, lo que debemos hacer los que estamos con responsabilidades públicas, evidentemente, es trabajar por nuestro pueblo. Eso no es trabajar por nuestro pueblo. Han hablado ustedes de la peatonalización de la calle Ordóñez y cuando estuvieron ustedes gobernando había otra peatonalización pendiente que era de toda la calle. La calle de la Luna, sí. Todo esto se ha quedado paralizado y quisiera saber, bueno, cómo, si ustedes siguen reclamando que se haga ese proyecto, cómo está, se ha quedado borrajas. Nosotros creemos en él, pero el Gobierno Socialista Izquierda Unida no cree. O sea, esto sí que es una discrepancia de hechos, tampoco creo que es una cuestión ideológica, es una cuestión de decir, oye, hay alguien que cree en la peatonalización de esa zona y el Partido Socialista dijo en su momento que no creía y que le iba a parar. ¿Nosotros por qué creemos? Porque está demostrado que donde se ha realizado, que tampoco estamos inventando nada aquí en Leganés, o sea, donde se ha realizado pues fomenta el paseo, el uso e incentiva la labor comercial de las zonas. Porque evidentemente haces un paseo que vas a enlazar Plaza Mayor con Plaza España y eso va a fomentar la actividad económica de esta zona y al mismo tiempo también pues hombre, mejoras la seguridad, ¿no? Si habéis tenido la ocasión de pasear por la calle La Luna, al final va todo el mundo por cualquier sitio menos por la acera, porque son aceras muy estrechas y teniendo en cuenta que tenemos ahí el colegio Inmaculada, pues yo creo que si mejoramos la seguridad además con esa peatonalización, pues mejor que mejor, ¿no? Yo creo que es una actuación que vamos, que hay que realizarla ya. Es verdad que el PSOE ha dicho que no cree en ella y bueno, pues estamos en esta situación, ¿no? Cuando se dan estas fragmentaciones que nadie tiene o no tuvimos en su día la mayoría absoluta para poder ejecutarle y poder destinar fondos para ello, pues evidentemente no contamos con el apoyo del resto y eso es consecuente y dice, oye, como no creía, pues sigo sin creer. Hay cuestiones, pero voy a una en una. La primera con respecto a lo que han comentado de la local de la asociación de vecinos de la ley norte. En aquella reunión en la que estuvieron todos los grupos, la concejal le dijo a la asociación de vecinos que tenía que compartir local con una entidad que la propia asociación de vecinos calificó de secta y le quería preguntar precisamente por ellos se niegan a compartir el local con esto. Si le han trasladado alguna opinión nueva a la asociación de vecinos o no se ha ganado con ellos y tal, ellos se niegan a compartir local con el poesito que Angelines dijo que ellos iban a estar allí y que la asociación iban a estar allí y que si le han estado con ellos bien, si no, que lo estaban. Vamos a ver, yo las descalificaciones de unos vecinos a otro por maneras diferentes de pensar y demás pues no voy a entrar porque yo creo que cada uno es libre de pensar lo que considero oportuno, pero lo que sí tengo claro es que yo creo que como representante público lo que no debes es alimentar el conflicto y la sensación que tuve porque como bien has dicho estaba presente allí parece que la concejal Angelines alimentaba ese conflicto, yo creo que no, yo creo que como representante público están los ambientes suficientemente crispados para que tú alimentes eso, entonces hay que buscar una solución tanto a lo que demandan los vecinos de Leganes Norte como evidentemente a lo de la entidad Asorbais, que estamos hablando de Asorbais, que están reclamando el espacio. Yo creo que también hacen una labor en nuestro municipio y evidentemente pues también hay que escucharles e intentar ayudar, si no es allí pues hay muchos más espacios, o sea que es que tampoco estamos hablando de que se terminen los espacios en Leganes Norte. Y luego dos cuestiones, una con respecto a todo lo que ha pasado este mes, ya esa entrevista del exalcalde en la que decía que espera que los vecinos de Leganes entiendan un poco más qué es lo que pasó hace dos años, si hay valoración por parte vuestra o si no hay valoración ninguna. Vamos a ver, yo de todo el maremán nunca ha habido porque yo creo que al final te tienes que hacer una composición de todas las intervenciones porque incluso había distintas posturas o distintas posiciones en unas y en otras, creo que hay que sacar por un lado dos certezas, ¿no? Una certeza es que el gobierno de Jesús Gómez cuando ha estado al frente aquí de Leganes y el tiempo lo está acreditando ha sido un gobierno limpio, o sea, no ha exaltado ningún caso de corrupción y nadie excepto personas malintencionadas han puesto en duda que Jesús Gómez es una persona honesta y el entorno evidentemente o todo el equipo que tuvo. O sea, yo creo que nadie, o sea, nadie ha puesto nada más que, bueno, pues evidentemente personas que siempre hay malintencionadas, ¿no? Después, también de todo lo que he visto puedo decir y saco esa conclusión, esa certeza de que el gobierno de Cristina Cifuentes está siendo implacable contra la corrupción y está siendo implacable porque denuncia los hechos y al mismo tiempo si existe cualquier indicio o duda por los propios diputados que tiene en la Asamblea les ha hecho dimitir y eso es una realidad. O sea, muchas veces he dicho que el tema de la corrupción o el tema de las personas que son corruptas yo creo que no lo puedes evitar porque es un mal que tiene uno personalmente y evidentemente no lo puedes evitar. lo que tienes que hacer es cuando tendrás reaccionar contra ello y creo que en este caso Cristina Cifuentes desde mi humilde punto de vista está siendo implacable con el asunto cosa que en otros partidos pues no lo veo o sea, veo más proteccionismo a este tipo de asuntos y se está dando ejemplo. Luego, por otro lado de todo lo que ha salido de reuniones no reuniones y demás pues como no tengo datos concretos es decir, no estaba presente yo en esas reuniones difícilmente puedo hacer una valoración me faltan datos para poder hacer esa valoración yo claro le dije a tal tal me dijo pues yo creo que lo tienen que decir quienes estaban en esas reuniones que no sé si se han manifestado todos al respecto y luego en cuanto a lo que ha salido de la de la operación lezo yo soy una persona sabéis que respeto mucho la justicia y yo creo que debemos trabajar dejar trabajar a los tribunales creo que políticamente y mediáticamente no debemos presionarles que actúen en consecuencia y tenéis los casos ahí y luego son noticia y veis que los tribunales actúan contra los casos que hayan sido de corrupción contra los casos pues me estoy acordando ahora mismo viene a la cabeza los 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 profesores estos universitarios que engañaron a la gente por el tema del fármaco cuando existe una una violaciones cuando existen robos cuando existen enaltecimiento del terrorismo dejemos trabajar a los tribunales como ataquemos y presionemos a los tribunales lo único que podemos conseguir es cargarnos el estado de derecho o sea como una democracia deje de creer en la justicia es un pilar fundamental que no podemos dejar que que caiga y por tanto yo creo que ahí debemos ser prudentes todos todos los políticos por un lado y evidentemente los medios de comunicación también por el otro ni humilde punto de vista por supuesto o sea no le doy una pregunta sabiendo que la respuesta es no pero te la tengo que hacer si alguien sabía del entorno de Jesús Gómez que él había presentado una canotaria que él había ido a hablar con no se quien te lo voy a preguntar yo no no sé si alguien lo sabría o sea yo puedo hablar por mí y una última cuestión por lo menos por mi parte hace unos días el alcalde de Leganes dijo en un medio deportivo que ya tenían preparado el proyecto de lo que iba a ser la segunda ampliación de Butarque ese proyecto creo que es muy similar al que presentó en abril del año pasado si el 31 de julio de 2018 el Leganes siguiese en primera hay que afrontar otra obra de no sabemos cuánto 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 dinero como estaría esa es la postura del Partido Popular si el Partido Popular estaría dispuesto porque ayer ya dijeron un legis y le ganemos que otra si estaría dispuesto a dar otra vez el visto bueno a otra millonada para ampliar el campo vamos a ver yo creo que primero no hemos visto el proyecto ni hemos visto en qué consiste la ampliación ni sabemos de qué se está hablando entonces quizás peco de excesiva prudencia pero cuando no sabes los datos lo mejor es no tirarte a la piscina entonces no puedo decir ni sí ni no ni quizás cuando tenga los datos concretos valoraré creo que lo demás es pronunciarse por impulso y yo creo que no es bueno el impulso eso por un lado por otro lado lo que sí tengo claro es que si no se ha cumplido todavía con la primera parte es decir que yo sepa el ayuntamiento todavía no ha pagado o no ha cumplido con su primera parte entonces yo creo que si queremos dar buen ejemplo a la ciudad lo primero que tenemos que hacer es cumplir con lo que debemos entonces no vamos a prometer cosas cuando no hemos cumplido con lo anterior vamos paso a paso yo creo que que es fundamental ir despacio pero con firmeza y en este caso pues la sensación que tengo es que el alcalde le viene la euforia ¿no? por seguir un año más en primera pero pero cuidado que a ver dónde nos vamos a meter si no hemos cumplido todavía con la primera parte entonces con tranquilidad ¿alguna cuestión más? pues levantamos la sesión ¿es un olor? ¡as un olor! Gracias.